...rotación sexual en Lincea, al parecer, estas personas se encargaban de ejecutar las amenazas de extorsión. La División de Investigación de Robos logró la captura de cinco integrantes de la banda criminal Los Centrales del Trin de Aragua. Ante la presencia policial, dos de ellos fugaron a bordo de este auto, llegando hasta esta vivienda ubicada en el distrito de San Luis. En el interior se detuvo a tres personas más, entre ellas una mujer. He visto como si fuera una escena de película. He visto a la policía haciendo una persecución y todos han entrado acá a la casa y han ingresado de una forma así rápida. Dentro del vehículo se hallaron dos armas de fuego abastecidas, una granada de guerra y una caserina con 25 municiones. Acá tiene un adaptador para silenciador o supresor de sonido. Acá está este silenciador con el cual lo ponen ellos para cometer delitos. Pero lo más llamativo fue el encontrado en el inmueble. Corredor lince, corredor venezuela, corredor lince. Allí viene el servicio hasta 51 horas, el servicio es media hora, 30, abono 20. Hablan de un corredor venezuela y un corredor lince, donde trabajadoras sexuales realizan sus actividades. Ahí estarían extorsionándolas, amedrentándolas y muchas veces le quitan la vida a estas féminas, cobrándole un cupo extorsivo. Anotaciones del control que ejercían sobre varias mujeres a quienes explotaban sexualmente o les cobraban cupos para dejarlas trabajar. La lista incluso menciona a más posibles integrantes de esta organización delictiva. Son almamera, piña, chino, balico. Para ellos son los integrantes de esta organización criminal. Fueron identificados como Viviana Andrea Cadenas Mendoza, José Silva Romero, Carlos José Morales Díaz, Ángel Neomar Silva Romero y José Daniel Montaño Vegazo. Serán denunciados por los delitos de tenencia ilegal de armas, trata de personas, marcaje o reglaje, vada criminal y sicariato. El operativo exitoso se celebró así. ¡Policía roba! ¡Policía roba! ¡Policía roba! ¡Policía roba! ¡Para los señores!